Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, pies de dos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña, que sueña, la calle sigue, que sigue, el taxi gira, que gira. Y damos comienzo a Solo se trata de vivir, como siempre, recordando a gente querida que habitó la ciudad de Villa de Rosario. Primera entrevista con el señor Daniel Bustos, quien recuerda a sus padres, a Dante Héctor, su papá, y a María, conocida por todos como la Vecchia. Vamos a compartir esta interesante historia. Y un placer tener este invitado, al señor Daniel Bustos, quien viene a recordar a sus padres. Tu papá se llamaba... Néstor Dante Bustos. ¿Y la mami? María Elbecia Oviedo. Conocida por todos como... La Vecchia. La Vecchia. La famosa Vecchia. Daniel, agradecerte que hayas venido. No hay que ir, Luisito, para nada. Quiero que me cuentes, ¿en qué año nace tu papá? Bueno, papá nace, es de clase 32, obviamente 1932, el 26 de abril del 1932. Y mamá nace, bueno, no me lo pregúntate, pero el 14 de septiembre era cuatro años del 36, 1936. Se llevaban cuatro años de diferencia. Cuatro añitos de diferencia, sí, se llevaba. Quiero que me cuentes cómo se llamaban tus abuelos paternos. Mi abuelo, nono Oviedo, Oviedo, José Luis Oviedo, muy conocido en el pueblo. Un non viejito muy gaucho, muy emprendedor. Bueno, y la nonita Adela, la nonita Adela, la nona, perdona Adela. Y Solina. Y Solina. De Mondelo. Mondelo, claro. Sí, la familia esa muy amiga de mi madre. Tiene muy mucha parentela, lo que es Belville y Córdoba también, ¿viste? O sea, y eso es donde lo vivían. Muy cerca de esta casa. De esta casa, muy cerca. De casualmente la esquina ahí. Claro, estábando el 25 de mayo y San Juan. Sí, una casita vieja donde vivía Don Castellano. Don Castelló. Don Castelló. Que tenía taxi. Exactamente. Esa casa fue nativa de la gente. Hay una de ellas que se llamaba Nuni. La Nuni, por eso. La mamá de Nuni y la Nuni venían siempre acá a mi casa a visitar a mi mamá cuando venían de Córdoba. Venían a visitar a tu abuela. Siempre tenían una amistad muy grande con los monelos. Ah, espectacular esa viejita. Divino. Le gustaba, era una lora. Pero bueno, falleció hace poquito, no se falleció mucho, era cuatro años. Hermosa, hermosa gente esa. Pero vamos a hablar un poquito de tu mamá. Estuvimos nombrando recién a tus abuelos maternos. La Vecchia es hija adoptiva de Don Oviedo y de Isolina, ¿verdad? Adoptiva, sí, señor. Pero que la amaban con su hija verdadera. Obviamente, obviamente. Ella fue, ella en realidad, el apellido original del papá de ella es Cura. Cura, ¿viste? Que obviamente pobrecita ya a cierta edad, yo que tenía como 55 años, más de 50, entre los 50 y 55 años, cuando encuentra la familia nativa de ella. ¿La de sangre? De sangre. Que casualmente estamos muy en contacto con esta gente, muy bien, espectacularmente. Yo tengo un, el hermano de ella, uno de los hermanos tiene la misma edad mía, que es la clase 59. Y así sucesivamente, y son como 5 o 6 ellos, ¿viste? Que sabe bien esto y Jorge, mi hermano, sabe toda la, lo que es la historia de esta gente. Bueno, él lo descubre, lo descubre ya grande a esa edad, ¿no? Se entera, bueno, que hija, y nos informa, nos pasa el dato a nosotros, ¿me entiende? Pero, bueno, ella fue criada con todo el amor de la nona y el dono, ¿cierto, obviamente? Muy buena matrimonio. Muy buena familia en sí. Vamos a hablar un poco de la niñez de tu mamá. Tu abuelo Luis y Solina, ¿vivían en el campo? Vivían en el campo. ¿En qué zona, Daniel? Antes llegué a Rincón, tenemos una franjita de campo de 70 hectáreas ahí. ¿En la actualidad está la casa de la que ustedes se criaron? Exactamente. Está Marcelo ahí, el más chico. Está viviendo casualmente ahí, está manteniendo lo que es la casa y el campo lo que... Ahí vivieron en los comienzos los abuelos ovidos. Ahí vivieron. Ellos vienen de la zona de Ballesteros, de aquel lado, de Pozo Molle, para aquel lado, de Belville, esa zona. Vienen acá, uno no compra acá esa fracción de campo, en ese tiempo se podía comprar. Da muy buenos plazos, y los que nos dijo no, no, en ese tiempo. Y bueno, compro ahí esa fracción y fue creado... Criado a mi vieja también. Casualmente mi mamá viene de la zona de Belville, de una gente, de esta gente, que papá era cura de apellido. Cura de apellido. Y bueno, la lotó, la adotan, que era hija de una sirvienta ahí, bueno, no sé cómo es el tema. Claro. De la zona que viene, y los crían, se crían ahí en el campo, ¿no es cierto? ¿Y ella hace la primaria en el colegio de Rincón, por ahí? ¿Tenía algún recuerdo de eso? ¿Vos sabés que el recuerdo es de la escuela? No, ella estudia en la escuela de Rincón, sí, con papá. Todos los busques y gustos iban a la escuela de Rincón, y ella también iba a la escuela de Rincón, sí señor. Claro, claro, claro. Ahí hicieron en primaria. Se conocen con mi viejo. Me voy a adelantar también porque los bustos, Sotero Bustos y la Nona Adela vivían al frente, en el campo de lo que era de Estrada. Hacendaban ahí 200 hectáreas y, bueno, fue un criado todos ahí, los bustos, ¿no es cierto? Lo que... Daniel, ahora quiero que me cuentes, hablando de tu papá, ¿cómo estaba formada la familia? ¿Tus abuelos paternos, don? Don Sotero. ¿Don Sotero Bustos? ¿Tus abuela? Y la Nona Adela, Adela Marianí. Adela Marianí. Adela Marianí, familiar de los Marianí de Villa de Rosario. Correcto, correcto. Ah. Uno de los primos era el tío Ricardo, que era su comisario en segundo. Y, bueno, en todo entorno, todos los que Marianí, de acá de Villa Rosario, son parientes, son parientes, primo y hermanos. Y quiero que me cuentes cómo estaba formada la familia de tu papá, ¿cuántos hermanos eran? ¿Los podés mencionar? Bueno, eran seis, seis hermanos, el mayor de todos, ese poquito, el pobre tío Julio. Julio Bustos. Murió de 96 años, y después lo seguía la tía Griña, que le decíamos nosotros. La señora de Marín. La señora de Joselito Marín. Bien. Bueno, la mamá de Gladia. La mamá de Gladia, Adriana. De José Alberto. De José Alberto y Raquel. Después, en tercer lugar, estaba la tía Dora, una queridísima, casada con el tío Eugenio de Julián. Siempre venían a visitar a Irene, a tu papá de Irene, sí, no faltaba, lo visitaba todo a Eugenio. Es un amor, ese orden. ¿Y después seguían en el orden? Y después estaba el tío, yo creo que venía papá, ché, a ver, para sí. Cuarto hijo. Después la tía Dora, venía papá, en la clase 32, después venía el tío Coco, Coco Busto, y después, bueno, el que falleció, el jovencito, el Osvaldo. Ese chico falleció 22 años. Muy joven. De joven, de joven. ¿Queda vivo alguno de los bustos de esa familia? Sí, actualmente, con lo que, quedando obviamente, falleció el tío Julio hace poquito y queda el tío Coco en vida. ¿De dónde vive Coco? Coco se fue de joven acá, se casó, creo, tuvo poco tiempo en Rincón, y emigró a Pilar. Fue trabajado con María Nivertino, ahí con la firma, y bueno, se quedó balancero y tiene su casa, está muy bien, que es el papá de Guillermo, el Silvana, y como se llama, y el chunchun que le decimos nosotros, que el Ariel, ¿no es cierto? Pero muy buena familia, muy bueno, y ya falleció, la mamá de ella, que era negra Camusi, no sé si te acuerdas los Camusi, el Titi Camusi, el Titi Camusi. Bueno, la hermana de ella es casada con el tío Coco, con Coquito Busto, por eso estamos en la parentela, más o menos con los Camusi de cerca. Daniel, ¿y en qué años se casan tus padres? ¿Se casan acá en la iglesia de Villa, o no tú sabes de eso? Ellos se casan en la iglesia de Villa, o el Titi Camusi, me parece que en la iglesia de Titi Camusi se casan, Luisito, no sé de acuerdo bien, sé que tenemos fotos de casamiento. ¿Y en el momento en que se casan, dónde van a vivir? Al campo. Obviamente que no, 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 no había, no ni solina, compran una propiedad, una casita acá, que en la calle Salta, en la que está todavía actualmente. Y se vienen acá ellos, y queda papá y mamá, obviamente. En la casa original de ustedes. En la casa original de la materna. Ahí nacen los cuatro hermanos. Ahí nacemos los cuatro indios, sí, los cuatro hermanos. Pero creo, imagino que ha sido parto en domicilio. Todo rápido, no, los partos fueron acá por generar la enogrosis. Ah, la enogrosis. Enogrosis. En una, lo saben muy bien, porque bueno, mamá, en uno de esos partos lo estuvo en una biblioteca, me acuerdo, lo atendió. No, la partera como que se llamaba, esta mujer, doña... ¿Rober? No, bueno, me voy a acordar. Como bien, la partera esta era muy, muy conocida acá en Villa. En Villa. En ese tiempo, y lo atendió, lo atendió que si los cuatro... ¿Cuál es el orden de los hermanos? Llegan cuatro varones. Cuatro varones está Jorge, después el mayor, Sibuyó. Daniel, ¿no es cierto? Daniel, después está Mario, y Marcelo, que es el más chico y todo, ¿no es cierto? Pero los llevamos muy pocos años, fueron todos sin queriditos. Mamá llevaba uno en los brazos, una panza y uno en la mano. Y escúchame, ¿a qué colegio fueron los cuatro hermanos en la primaria? En la escuela Salle, en los cuatro. Ah, ¿nos traían hasta Villa Rosario? ¿Vos sabés que por general no nos traían, salíamos a Cedeo, nos rebuscábamos en aquel tiempo nosotros, en Leo? El otro día estábamos acordando con Cristina Audicio, que el papá de ella, que los Audicio de allá del campo, que está pasando el rincón, los traía a don Audicio, donde vive todavía el hombre. Una reunión, una tita, che, nosotros trajimos dedos y dice que nadie, por general no te traía nadie. Y yo lo así, se lo jugaba el tiempo de entrar a la escuela. Y bueno, y cuando veíamos el rinoleta, un Audicio de allá saliendo del rincón, que estábamos a dos mil metros, que con textura nos agarraba, porque el viejito seguro pasaba y con el rinoleta nos traía al frente de la escuela. Y ahí bajamos. Y si no, la otra era siempre la señora Portillo. ¿No se te acordaban? Sí, la señora Portillo. La señora Portillo, sí. La señora Portillo, que tenía cinco varones y una nena, me parece que una nena falleció. Y veníamos con ellos, che doble me hizo, íbamos junto a la escuela con uno de los Portillo. Yo era un compañero de escuela, con uno de los me hizo. Daniel, ¿qué docente o maestra recorda del San José que te dictó clases? Uy, todas. ¿Época de Elba Guebel, por ejemplo? Sí, la Elvita, la Estela Gaido, el Alguero, de Pela... ¿Estaba Mari Machado también? Pues aquí la Mari Machado empieza con Jardín Infante, ¿no? No, Mari Machado, el primer grado, ¿no? No, sí, está la Mari Machado, la señora de Peloce. ¿Elena Giuliani? La Elena Giuliani, la Elenita, en el primario, en el primer grado, la que recuerdo que estaba chica, empezó el jardín. Yo no lo hice, Ana María Rodríguez. Ana María Rodríguez, qué mujer, qué maestra, qué cariñosa. Qué amor, esa mujer. Y también, en general, fueron todas muy buenas. Ahora, después de la chiquita, Albert, Mirta, la Miltita, Albert, no sé si te acordes. Sí, 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 tengo contacto con Mirta. Sí, bueno, y respetaba el hermano Mario, el hermano Eduardo, el hermano Roberto. El hermano Pablo. El hermano Pablo. Quiero que me cuente un poquito cómo era la vida, la lucha del campo. Tu madre, imagino que el tambo era, ¿se hacía tambo en esa? Sí, en la vida, tempranito se levantaba. El papá lo crió con un tambo al hombro toda la vida. A usted también nos hacía levanta temprano. Sí, sí, sí. Cuéntame un poquito eso. Es como era ahora. Y bueno, nosotros, todo de la vida, o sea, le intusión, y cuando sos chiquito, que tiene nueve, diez años, que quiere ir e imprender algo que hacía tu papá. Y creo que hacía papi todos los días tambo. Así que nosotros levantamos, íbamos a molestar. La verdad que íbamos a molestar. O sea, acá sonando de allá, porque le asustábamos a la vaca, ¿viste? Porque él le asustaba a una vaca, y la vaca no daba leche y lo retaba. Pero, hasta que, bueno, los activos, cuando los activos los hizo entrar al laburo, ahí esperábamos salirnos de forma, ¿viste? Como entra. Entrábamos a hacer tambo, y los dos mayores estábamos, Jorge y yo, y entramos primero, y después entrábamos los más chicos, ¿viste? Que estaban afuera. Pero entrábamos al corral y íbamos a sacar leche a mano. Daniel, ¿esa leche era para consumición familiar o se vendía? No, entregaba siempre al látio, al látio. Papá siempre toda la vida entregó al látio. O sea, que estábamos hablando de varios litros. No, no se mantuvo mucho. Lo que más sacábamos era un tambito de 300 litros, 150, poné 350. ¿A qué hora se levantaban, entonces? A qué hora nos levantábamos y el 5 ya estábamos arriba. ¿En invierno, pleno invierno? No, 5 era sagrado. Papá salía a buscar las vacas y mamá salía a las piezas despertando a nosotros, viste. La becha tenía un... ¿Y de ahí iba a irse del colegio después? Le sacábamos, hacíamos el tambo, los esperábamos, la mamá desayunábamos un mate cocido, siempre tenía la cocina leña. ¿Por qué el pan casero? El pan casero, así la tortilla casi, una tortilla así con chicharrón. Así que comía un poco de tortilla con chicharrón y lo íbamos. Y después cuando veníamos del tambo, lo esperábamos allá con la taza de café con leche. Bueno, viste, que faenábamos en el campo, hacíamos papá, hacía chorizo, era choricero, hacía salame, manzalo, incluso era muy famoso. Mucha gente de acá, de Olivo, no se te acordaba de Olivo, el Colobrado Reche, el Lugo Mariani, iban todas carniadas al campo. Papá hacía 4 o 5 carniadas por año, pero no solamente para él, para distinta gente. Por ahí se juntaba el Colobrado Reche con Olivo, estaba el Negro Mecho en ese tiempo, también iba. Estaba el Titi Reche, no sé si te acordás del Titi Reche. Sí, claro que sí. Esa gente frequentaba las carniadas allá. Era como una mini fiesta, viste. Y un buen vinito acompañada. Y un buen vinito acompañada. Obviamente, obviamente. Te quiero preguntar, ¿tú viste? Iba a Olivo, llevaba las amacuenas de vino, che, vino es puro acá de la bodega. Esa época del Mistela, también. Claro, estaba el vitivinículo, había un vitivinículo cerca de la Casa Margaría, vivía ahí. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo creo que era de Olivo, sí, de Olivo. De Olivo era uno de ellos. Uno de ellos. Había otro más después también que no iban, viste. Y bueno, así fue. El Papa se lo seca, ahora chorizo y después se los entregaba, viste. No, una chorizo. ¿Tuviste tu primer caballo? ¿Cuándo aprendiste a andar a caballo? Sí, nosotros empezamos. Éramos indios, indios, viste, prácticamente. Salíamos, papá por ahí trataba corto de pasto y se defendía mucho con la costa del río, viste. Con pasto natural. Así que largábamos las vacas, cuando estaba medio cortino de pasto, que no había una seca como esta, viste, lo mataba. En tanto poco campo no daba abasto y con tantos animales. Tenía siempre en el tambo, tenía. Era rápida. Era carne, todo el, lo vendía así que nosotros le llamamos el corazón, el hígado, viste, más o menos. Y lo picaba todo ella, picadito, y con la misma sangre, con cebolla verdeo, y le llamaba chanfaña. Chanfaña, viste, y con la misma sangre de animal quedaba riquísimo y le condimentaba. Y en el gusto nosotros, hasta con el pan, después paneábamos el plato, che. Y bueno, eso no se ve en cualquier lado, no se ve, pero no se ve para nada acá. Lo hacía solamente ella, mira, bueno. Y la tortilla, la tortilla grande, la mañana temprano, en la cocina leña. Vos me decís una tortilla ahora, en una cocina común, agarra, eléctrica, no, papá. La cocina que cocina leña, de mi mamá, y hacías unas tortillas grandes, así, che. Yo también compartaba con chicharrón. Vos sabés cómo la pasábamos, no le dejábamos, éramos cuatro hermanos, así que. No, se buscaba. ¿Y por ahí había un cintazo cuando se portaban? Sí, no, cintazo. Se partían. 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 En el trastero, papá, los pegaban en el pataco, después me bajamos. Desfilamos. Nosotros lo sentábamos, éramos cinco, obviamente, cuatro de cinco, seis de familia. Lo sentábamos en la mesa, Luis, y era un respeto tanto al viejo que le teníamos, pero tremendo. Nosotros decíamos, ah, y él con la mirada, él la hacía así, nos miraba, era suficiente en la mesa, era suficiente, quedábamos mudo. A mí no me gustaba la polenta, vos me preguntás qué plato preferís, yo te voy a decir el plato que no me gustaba, la polenta. Sí. Ay, mamá, si era polenta y no había forma, me pasa la che, ni con agua. Y la tenía que comer, la tenía que comer, guana que dejan el plato que, o desperdicia, como te dicen ahora los chicos. No, la tenía que comer, así que no podía pasar. Y la ponía a pasar. Y cuando la mami le decía, y la miraba a la mami y no miraba el papi, y mi papi me miraba, ¿viste? Así comíamos. A la fuerza. A la fuerza. No, no, no. Daniel, ¿y qué edad tenías cuando comenzaste a salir? Fuiste al primer baile, un asalto. Exactamente. Sí. Bueno, empezamos en la escuela, en el secundario, viste, y hay otra cosa. ¿Dónde hiciste el secundario? Siempre salíamos con el Mario. Mario era más de la edad. Es como pinche tuyo. Es como pinche. El zorro ya salía hace rato, ya viste, con la barra de él. Pero con el Mario salíamos más, empezamos a salir, viste. Y bueno, hacíamos dedo, y era una oportunidad hasta que el papá nos prestaba el auto. ¿Sabes? Cuando nos prestamos el auto, éramos Hardell. Y empezamos a salir, veníamos en ese tiempo, estaba Togo. Yo creo que el primer confiterio que entramos, sí, con Don Sandri. Famoso Togo. Aparte Daniel era compañero. Toda la zona venía, Togo. En la escuela, claro, Daniel fue compañero de primaria. Ah, Daniel Sander, claro. En el Dani, que ahora estamos muy, 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 lo juntamos, viste, la promo 72, lo juntamos, y estamos recordando vieja época, porque Dani se va, viste, cuando le va mal con el boliche, se va a apilar, y fue muy común, y ahora está, estamos, mete y ponga asado, y bueno, ahora hace mucho que lo juntamos, pero esto con el hermano Pablo fue una unión tremenda que se juntó con la 72. Claro, claro. Y bueno, empezamos, vos me preguntaba, el primer boliche que fuimos, fuimos a Noé, ¿te acordás, Noé, Alain Lázaro Martín? Sí, algo, algo. ¿Anda estaba Zulu después? No, su luta va allá, la pantera para acá. No, no, está bacana, la, 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 la pileta, el doctora vivía y un doctor pero ahí entramos con la recomendación de tu vieja cuando salieron habíamos hecho habíamos hecho los daba el auto los confiaba el viejo el auto 403 siempre ha sido 303 plan como en esos culos redondos y bueno veníamos nosotros y justamente tenemos amigos con el gringo curlet y curlet y no se fue a vivir a luke después no se fue migrante pero actualmente es el último que tú ya falleció ese poquito por eso un cáncer el amigo de ustedes está viviendo casi el frente de la casa de mi abuelo compañero de escuelas o el secundario hay en el comercio y bueno el exágeno así que dijimos y había hecho una copia y la llave del pollo mira la niña que hacía mono y de papá los prestar el auto pero para traerlo y dejarlo frente a casa no van a caer a caer y salta así que queremos eche 56 le habíamos todo el auto dejamos la llave de la nora y sacamos empujando el auto para que nos sintieron nos arrancamos y arrancamos allá y al baile de juntura con un acolazo de matos de otro lado nunca les pasó nada no nos pasó gracias nunca nada pero el viejo lo descubrió se ve que tenía poca nata o que si yo lo veía muy muy sucio el auto porque esto que alguien que con las cinco monos de un tronado tipo de después un baile obviamente que está sucio nosotros veníamos dejamos el auto y nos pasamos y estábamos la verdad no me dice el dinero tomó los kilómetros tomó los kilómetros y el otro día en la comida el domingo siempre juntamos y juntaba toda la familia y nos dice porque hay muchos kilómetros había yo serio me dice y nos miramos con el mario y la mamá había encontrado la escarapela 9 de julio mira que tonto 9 de julio del club no hay muy igual 9 de julio de la ventura no se cuidó lo bien pues te ponen escarapela viste y en el 9 de julio el club 9 de julio la sacó el viejo tomó los kilómetros y ahí nos dio y si ya van a tener auto de nuevo si pongas en espera no mames y le contamos la verdad obviamente que hay vuelva y que hubo los chicos pero el drama de él ya tenía razón el dame la junta o sea pues si fuésemos nosotros dos solos no irán más y tu mente ya pasar algo pero claro y hago chico y hemos todo menores de edad me entiende ya para hacer algo y bueno químico para por viejo y daniel y contame un poquito como eran las navidades en tu niñez se juntaban mucho más que no grandes comidas yo me acuerdo era muy chico en casa en los fin de año y los 25 venía no no yo te lo julio viviendo al frente el pollo el césar la lista la lista todos los primos se juntaban todo 30 40 personas 50 60 y me acuerdo josedito marín iba con tener una estanciera llevaba las conservadoras con hielo todo y al oriente o íbamos todos ayer juntábamos y no no y no los otros y el tío julio con una tenida vagoneta una vagoneta caballo con dos caballos viste y nos pasaba a buscar nosotros por el campo y al oriente o ya porque nosotros tenemos la oriente o cuando daba el campo con la oriente época de clérico a el tacho y 50 litros de leche y clérico y lleno louis qué manera es la mayoría de las caseras de la madera será la claro carne a las gallinas viste las gallinas del campo y hacían el viejo con papá y bayonesa casera no faltaba hermano no falta y bueno después ponte un cicacero tenía el horno mamá mamá sabía si el pan tenía un banco largo y voy a poner los pan todos tapaditos con un pan casero las tortillas bueno las tortillas hacía menú pero la siguiente tengo repetir en la cocina ley en casa pero que pan toda la semana o dos veces por semana no existía en tu recuerdo un juguete algo que tienen comprado tu madre siempre me gusta yo era muy muy conservador yo pensé que mi hermano siempre me sentaba no siento guapa que guarda no sé yo me llegan a un tipo los soldaditos y tiro guarda y siempre la vida y año nuevo esperamos reyes y el niño te voy a hacer recordar algo era ni todo dios y no se llama todavía no había papá no es para que entonces pero una vez lo sospechamos descubrimos y te descubrí bonito dios porque se ve que mamá nos escribió la carta y la que la cartita viste papel y las cartitas las encontramos los papelitos encontramos frente a la casa de la cama de la mami viste en el mes de luz la mami la había hecho un bollo la viejita y lo había puesto ahí y descubrimos empezamos un sospeche que necesito dios miramos pero no faltaba en ese sentido que enseñanza te dejó a tu padre para siempre no era era muy correcto papá era muy correcto y un tipo muy nervioso también el que le salía algo mal madrecita mía él se volvía mal mal se ponía muy nervioso en la salida estaba que se va arreglando un fierro arreglando algo atando un caballo no no inclusive haciendo el tambo mismo una vaca viste por ahí el animal se porta mal no le daba como en la chavita y se molían muy histérico y muy nervioso muy nervioso el tipo dios que los hermanos es más nervioso de todo el más histórico toda la papa porque julio ya tenía nada que ver cojo tampoco era otro semblante otro tipo de gente me cambió la vida de ustedes con la muerte de tu padre tan joven para tu madre entre la responsabilidad muy grande a partir de la ausencia de tu papá si vos sabés que yo tenía ya no pienso que ya estaba medio como he hecho jorge yo estaba en la marina el mario también me gustaba la marina o había venido hace poco jorge baja yo estaba ya el recibidor de cereal y había hecho primer año de facultad bueno dejé y seguí como recibidor ya estaba trabajando en el sur y a jorge lo había hecho en el centro también como recibidor estudió recibidor que vista la marina se vino de la marina estudió recibidor estaba en santa fe para decir cuando falleció yo había venido del de carro es justamente fue un primero pues el primero de enero para nosotros nunca existió en ese momento falleció a las seis de la mañana un primero de enero que la tenía y el joven 51 papá tiene 51 años cuando falleció y yo tenía 24 para decir de 24 bueno jorge un dos años y después para abajo mario y marcelo pero ya estamos como ya he hecho me entendí luisito no el mario se queda en campo en ese tiempo se queda con mamá sola en el campo con el tambo y luchando a la lara y apechugando a la por el 726 lo que era yo ya estaba en el sur yo me fui el recibidor de suyo estaba trabajando allá jorge en santa fe y marcelo estaba trabajando me parece que había entrado no sé si estaba estudiando todavía marcelo no no y ahí terminó el marcio de todo que está trabajando te cuento porque después yo vine nosotros dejamos yo dejé en el sur y bueno fue los tres años cuatro años a los 27 años al 24 cumplió tenía 24 cuando falleció papá y a los 27 años me vengo en el sur de dejo otro que todavía el recibidor y me vengo el pago porque está mario solo con los animales estaba en sociedad con el tío julio y el césar y que haciendo que pastura el farro y y molina salió el mole así para afuera tenían las máquinas ni en sociedad y bueno mi mamá siempre venía y mamá me decía mirada no hay forma progresa que esto que aquello que haya y lo hable un día mario me dio a tomar yo te van a dejar digo yo que te hace y si venimos y vengo de ahí ponemos a otra cosa y me dice que podemos poner pongamos un bar una confitería algo dio por salir pero como un campo y que no queríamos estar en campo y vos sabés que fue positivo el mar y si bueno dale me dice y me viene de allá de hecho me viene con los manguitos porque me enterizaron visto dónde estaba yo me dieron los mangos ahí aparte tenía un pedo yo lo vendí me viene con un mango a la costilla y ahí nace la vequia y ahí nace en el kilómetro el bar abocado nosotros sobre la plaza frente frente a la plaza en dúbimos por toda la carlos falta la gracia buscando locales por todos lados no conseguimos hasta que los panes que no se entro que el chávez quien tenía el local ahí no entrucha ahí tenía locas y después tuvimos a punto el final en el color rech y la pantera me entendí estamos hablando que todo con colorado para que la pantera y bueno se nos dio que bueno no sé qué pasó con el colorado que la posición de acuerdo no lo pusimos de acuerdo o no quiso que la dejó de que la no colón no voy a quitar así que aquí la salió esto de bocardo ya tenía el nombre la vequia no eso fue después no ese se llamaba barlas vega la vega no sé si te seguimos con el mismo nombre que tenía bocardo o le pusimos nosotros me acuerdo barlas vega yo creo que teníamos el mismo ya lo tenía el nombre es daniel laburamos muy bien que jorge estaba trabajando de recibir en el santa fe y marcelo estaba de de torneros en la fía estaba trabajando y no posee que empezamos laburar y no damos basto no damos porque teníamos que hacer el tambo en el campo y atender el bar y el mar y trabajaba las 24 horas se va empezamos laburar entonces digo mayor lo llamamos jorge lo llamamos el chorro que estaba allá en santa fe se vino hay no más el chorro a su pueblo antes y vino y empezó una buena teoría después sin un marcelo porque ellos venían a ayudar el marcelo venía siempre ayudan los fines de semana colaboraba con la hora y de pilla dejó marcelo también se vino si era muy bien muy muy económicamente andando muy bien un poquito para cerrar pero en la charla quien fue en tu vida tu madre quien fue no te entiendo o sea qué significó en tu vida tuviera todo tanto para vos como para tus hermanos una luchadora de la vida perdón de la palabra de la puta madre no tengo pero la lengua y viejo también viejo era muy estricto que nos tenía marcamos el paso con ese viejo para las caras que nos mandamos hermano 24 hermano que cada dejó grandes ejemplos que lo más importante el viejo lo que es laburar pero como perro sacamos fardo en plena siesta a hombre ar en uno camiones baja completo camiones de fardo y después fue lo lo más mal barbita acá con nosotros y sé que a mario con los que hemos colmario a soltar todas las deudas viste todo lo que habíamos vendido porque lamentablemente no fue un año mal y trabajábamos con pasturas trabajamos en arco nosotros le hacemos la pastura ello ha pasado por mucho nada mucho el agua daniel quiero agradecerte porque me encantó poder recordar a tus viejos y si para terminar si en esta cámara en este momento tu vieja te estuviera viendo que le diría a la vieja querida como te extrañamos y tremendamente tremendamente pues aparte se va joven se va con 61 años ella y tu país ha sido con 61 años o sea que esta viejita tuvo contrasis síntesis no murió de cáncer ella viste pero un cáncer que hacía tres años no tenía no sé que nos llaman en campo a cada uno llamó cada uno yo tengo un cáncer porque hacía todo ella se realizaba todo porque todos los vecinos acordó así el rendimiento de sangre de sacada de sangre para ver tenía la defensa baja ella viste bueno para que te un invierno quiso ponerse la vacuna esa nosotros decimos maldita porque le afectó porque tenía defensa baja y nunca más de ahí se puso la vacuna de ser agrí pero echamos con la culpa de eso viste pero bueno no no la extrañamos como oro papá también 51 años o sea que en realidad uno ve ahora yo con 63 años veo en el momento que se fueron ellos y no puede ser bueno no puede entenderlo porque cuando yo tenía cuando él falleció yo tenía 24 24 años bueno fallece con 51 bueno falleció el viejo falleció mamá falleció hace mucho en el 2000 viste pero bueno en lo que voy yo ahora que por si se han ido tan joven para mí su marca de la historia estaba marcar de historia no sé qué pero no no lo que hubiera sido ahora o sea nosotros nos salimos de caparazos y a la barra todo grande hicimos todo el emprendimiento de laburamos todo como pichichos como se dicen como perro y qué lindo hubiera sido tener mucha gente a un mano no hay envidio porque tiene el padre y que no hubiese sido que tener el viejo que si yo pudiéramos estrellar al sur o norte y tener el viejo al lado en la casilla con para siempre toda esa vida y croto que hicimos tenerlo al lado pero las personas que uno quiere no se van nunca Daniel vos lo dijiste yo le digo siempre a mi señora ahí cuídalo ese viejo cuídalo pero yo no aguantaba como lo quisiera tenerlo yo este mamá era era mamá era toda como una madre para todos pienso la mamá gallina con los pollitos Daniel te quiero agradecer no tiene nada que agradecer Luisito y muy agradecido de recordar esto como vos me dijiste recordar no te falle una vez que pasa te falle y digo yo no si es para recordar voy a cumplir y bueno a estos viejos queridos más de todo y por ti que es una excelentísima persona muchas gracias te agradezco mucho por la invitación y bueno